...de la escuela de oficiales y posteriormente solicitarle permiso para dar inicio a la ceremonia de la república, Pablo Kuczynski, quien hace ingreso a la plaza de armas de la base FAB Las Palmas, donde va a participar en breves minutos nomás de la ceremonia de graduación de la promoción mayor FAB Dante Alba Gustavsson y la clausura del año académico 2017 de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Ahí observamos al presidente de la república, quien es en estos momentos saludado por el jefe de línea y quien le da la bienvenida. El alojamiento terrestre de la Fuerza Aérea del Perú se encuentra formado. Lo invito a saludar a la bandera de guerra de la escuela de oficiales y a pasar revista a las tropas. Y con el saludo del jefe de línea, el presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, es invitado a pasar revista a todas las tropas de la Fuerza Aérea del Perú, que están debidamente formados acá en la plaza de armas de la base FAB Las Palmas en Surco. Repetimos, el presidente va a participar de la ceremonia de graduación de la promoción mayor FAB Dante Alba Gustavsson y la clausura del año académico 2017 de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Hay que indicar que el presidente de la república está acompañado del ministro de defensa, Jorge Nieto Montesinos. También están al lado del presidente, el comandante general, general del aire, Javier Ramírez Guillén, como del jefe de estado mayor, general teniente, general FAB Carlos Porto Carrero. Acompaña al presidente, el jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Luis Paredes Lora, quienes son recibidos con los honores correspondientes a cargo de la banda militar de la Fuerza Aérea del Perú. En la tribuna principal, también se encuentran los altos mandos militares, tanto de la FAB, del Ejército y de la Marina de Guerra. También está el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Ahí observamos al presidente de la república, que ya se acerca hasta el estrado principal, donde están los familiares de los 59 cadetes, que hoy van a recibirse ya como alférez. Hay que señalar que de los 59 cadetes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, 10 son damas y 59 son varones. Repetimos, son 69, 69 cadetes, de los cuales 10 son damas y 59 varones. Observamos al presidente de la república, quien conversa con el ministro de defensa, Jorge Nieto Montesinos. Se acerca en estos momentos para rendir saludos a la escolta de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Acá se observa ya al jefe de línea, señalando muy de cerca al presidente de la república para pedir autorización y de esta manera dar inicio ya a la ceremonia oficial. Señor presidente de la república, permiso para dar inicio a la ceremonia. Comprendido, señor presidente. Y de esta manera se da inicio a la ceremonia de graduación de la promoción Mayor Fab Dante Alba Gustafson y a la clausura del año académico 2017 de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Son 69 cadetes que hoy se gradúan, de los cuales 10 son damas y 59 varones. Ceremonia que se realiza en la plaza de armas de la base Fab Las Palmas en Surco. Acto mediante el cual el brigadier saliente, cadete de cuarto año Fab, Luis Galán García, le transfiere el mando del batallón de cadetes al brigadier entrante, cadete de tercer año Fab, Jonathan Ordoñez Sales. ¡Vente! 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 Gracias. 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 Ahí observamos al joven cadete Jonathan Ordóñez, quien en estos momentos acaba de recibir la espada por parte del cadete saliente. Y de esta manera se da por culminado esta parte de la ceremonia que es captado por los familiares que se han dado cita acá a la base aérea FAB. Y podemos observar que en estos instantes Jonathan Ordóñez solicita a todos los brigadieres saludar a los cadetes salientes. El brigadier general del batallón de cadetes es el líder del batallón. En su cargo recae la responsabilidad de la conducción de los aviadores militares durante su etapa de formación en su alma mater. Ostentar este cargo es un gran honor y una gran recompensa por haber obtenido el promedio general más alto entre los cadetes del tercer año. Hay que señalar que son 71 cadetes que hoy lunes 4 de diciembre se gradúan como alférez de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea. La entrega es la espada de honor al cadete del cuarto año FAB, Andy Arbaisa Abanto. Es un joven de 23 años de edad. Él nos ha señalado de que una vez que ya se gradúe, es decir, de acá a un par de días, va a estar ingresando a lo que es un curso de especialización para poder ser piloto de casa. En estos momentos el presidente saluda a este joven de 23 años y le hace entrega de la espada de honor. De esta manera, este joven cadete de 23 años, Andy Arbaisa Abanto, ha destacado notablemente en las distintas áreas de formación en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Es el segundo de cuatro hermanos. Él nos señaló de que su hermano toman ya su posición para poder escuchar las palabras del presidente de la República, Pedro Pablo Kuchinsky. Son 71 cadetes que el día de hoy se gradúan y pasan a ser alférez de la Fuerza Aérea del Perú. Ahí podemos observar a los jóvenes cadetes como a las damas cadetes que en estos momentos ya se despiden de su escuela ante la mirada, alegría y emoción de sus familiares quienes están presentes en las tribunas que se han ubicado a un costado de la tribuna de honor donde podemos observar al presidente de la República, Pedro Pablo Kuchinsky, acompañado del ministro de Defensa y del presidente del Poder Judicial. En estos momentos el presidente Pedro Pablo Kuchinsky hará la juramentación respectivo a los futuros alférez de la Escuela de Oficiales de la FAP. ¿Juráis por Dios y por la patria conservar con honor el grado que la institución os otorga? ¡Sí! 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 ¿Juráis por Dios y por la patria no opacar el brillo de la espada que la Nación les entrega con actos que manchen a la Fuerza Aérea del Perú? ¡Sí! ¡Sí! ¿Juráis por Dios y por la patria cumplir fielmente con los mandatos que la Nación y la Fuerza Aérea les manden, siguiendo siempre el ejemplo del héroe nacional, Capitán FAP, José Abelardo Quiñones González, gran general del aire del Perú, y llegar al sacrificio si fuese necesario? ¡Sí! 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 Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien, de lo contrario, que os lo demanden. De esta manera, los 71 jóvenes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú dejan de ser cadetes para convertirse en alférez de la Fuerza Aérea del Perú. Ahí podemos observar a todos ellos con la espada que simboliza el mando. Hay que señalar que fueron cinco años de formación que tuvieron que seguir estos jóvenes militares. del inicio de su carrera. Los 71 alféreces que se gradúan hoy han hecho un gran esfuerzo y han pasado muchas pruebas, porque empezaron muchos más. solo el 55% de los que empezaron han llegado a este día de la conclusión de sus estudios. Pero la vida es un estudio que no termina nunca. Esta es una etapa, una etapa que augura para el futuro muchos esfuerzos, mucho aprendizaje. Cada día es una novedad. Y ustedes, que terminarán después de 40 años, en el 2057, los que lleguen a ser generales, tienen que tener mucha imaginación para vislumbrar cómo será el mundo en 2057. Y cómo será, sobre todo, la Fuerza Aérea, no solo del Perú, pero de muchos otros países. ¿Cómo serán los aviones? ¿Serán autopiloteados? Ya tenemos drones. ¿Serán todos supersónicos? ¿Con qué combustible andarán? ¿Qué tipo de pistas necesitarán? Yo creo que por esa razón hay que estar listos siempre para aprender y ser flexible en la búsqueda del conocimiento. Porque lo que los va a hacer grandes es su conocimiento, su lealtad y su iniciativa. Y tenemos también que pensar en los valores espirituales. Todo en la vida no es tecnología. está el corazón, el alma, la generosidad, el respeto al otro. Y en muy pocas semanas tendremos la oportunidad aquí en esta misma Las Palmas, detrás de este lindo edificio estará el Papa Francisco. y nos hablará de los valores que nos deben guiar. Yo estoy muy contento que él venga aquí a un lugar absolutamente seguro a hablarle al pueblo peruano sobre esos valores. Esos valores que son tan difíciles de encontrar en medio de la agitación mediática que vivimos, en medio de las medias verdades, de las mentiras. por eso pensemos bien en los valores. Eso es fundamental. Tecnología, valores. Yo les auguro una magnífica carrera a todos, a los que estarán en el aire y los que estarán en la tierra porque yo estoy seguro que en ambos sitios habrá miles y miles de retos que ustedes van a enfrentar exitosamente. Los felicito y les deseo a todos ustedes todo lo mejor en los próximos años de su carrera. Felicitaciones. Palabras del presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski quien ha pedido a los jóvenes Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos. Gracias. Gracias.